¡Córtame todo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué disfrute! No, que anteriormente yo estaba durmiendo. Ahora querés corte todo porque... La previa, la previa de Paula. Se viene un momento histórico. ¡Yes! Celeste Muriega, te pido por favor, mira esto. Grabá. Grabá esto. Play Rec. Alguien, por favor, empiece a tuitearle a Celeste Muriega para que aprenda este show. Que aprenda. No, que aprenda que se puede vivir sin previa. Porque la persona que está a mi derecha, hoy consagrada conductora... Gracias. Porque no solo conduce este show, ha también hecho la conducción de las previa de los Martín Fierro. Totalmente. Está pequeño, no te olvides de eso. De eventos varios. Va a conducir, además, Un Sol para los Chicos por segunda vez. Exacto. O sea, no es que acompañe nada más al humorista. Claro. El auto conduce el auto. Extra pequeño. Extra... Bueno, eso no. Conduce el auto. Bueno, sí. Es una conducción, es una... ¿Cómo es? Una ficción. Tenías que hacer de cuenta que hablabas con alguien, ya lo hablábamos de eso. Excelente actriz. Excelente actriz. Hizo con Cubinos. No sé en qué momento caí yo todo esto. Esos cines, eso es por accidente 2. Esos cines, chicos. Claro. Digo, por favor. Por favor. Que sigue estando en las pantallas de todos los cines, por favor. Es actriz de cine, entonces. Es actriz de cine. Van a ver que esta actriz de cine pasó por momentos que dan vergüenza ajena. Ustedes cuando vean este video, van a sentir lo que el Valita y Pedro Alfonso hacen acá. Acá van a sentir algo que les va a doler. Van a sentir algo... ¡Ay, qué feíto lo que estoy sintiendo! Como una quemazón. Van a sentir una quemazón. Como una acidez. ¿Acidez? Bueno, eso no se soluciona con mi lanta. Sino solamente esto. Un cuchillo van a sentir así. Sí. Eso se llama vergüenzaje. Vean ustedes lo que eran las premias de Paula Chávez. ¡Ay, no! Ahora, conductora estrella de este canal. Todos los canales se pelean por ella. Ya se llama de la CNN, de Fox, de todos lados. Pobre, está roja. Las marcas más importantes del país piensan en ella. No, no. Si te tiquiu, por ejemplo, te voy a decir mejor que suya. Te voy a decir mejor que suya. Si uno ve las premias, no hubiese imaginado nunca que Paula iba a llegar a sacar nunca. La siempre... Bueno, ni hablar de todas las marcas que la visten, que se pelea. Ahora va a tener marca nueva de zapatillas. Una cosa infernal lo que era. Las marcas se pelean por ella. Pero las marcas... ¡Sale! Jamás se hubiesen imaginado... ¡Qué rápido! Jamás se hubiesen imaginado que hoy esta estrella... No estoy hablando del año 77, ¿eh? Cuando hizo Cebollita, que estaba atrás de un alambrado. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que también lo podemos recordar alguna vez que estaba atrás. Cantando... ¡Gamusa! 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 ¡No! Ella estaba atrás... No, esto estaba hablando hace tres años, año 2010. ¿Cifo años? Año 2010. Hacía las peores previas de la historia de Showmatch. Señoras, señores. Bienvenidos al segmento llamado... ¡Vergüencita Gela! Reconocida modelo de la agencia Multitalen, elegida por los mejores diseñadores para sus desfiles. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Chávez! ¡Hola, Paula! ¡Bravo! ¿Cómo anda, Paulita? Ahora, es impresionante. Un día le decís a Paula, tráete una amiga, mirá lo que te puede traer. ¿Sabés qué? Impresionante. Y mirá, papá. Papá puede ser mi hijo. Pará, pará. Yo te digo, si seguimos así, el papá de Paula puede ser mi hijo y Paula mi nieta. Es verdad. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? Así como el cuerpo que me va como más rápido que todo y que siento el corazón. ¿Y el amor? Quieren que desfile las chicas. ¿Está de novia? Hoy el único hombre en mi vida es Alejandro Gallego. ¡Ay, qué cagada! Ah, y papá. Una mujer tan linda, siempre tiene el corazón abierto y bueno. Y bueno, yo estoy, no sé, estoy abierta a recibir propuestas. Estoy soltera. Bailando por un sueño o las caza y las embaraza o las separa. Empezamos hoy con el casting y la búsqueda, ¿viste? La gente que busca tanto talentos, nosotros buscamos. ¿Qué dice? Otra que vino, tipo Virginia Gallardo. Estoy cumpliendo mi sueño de ser vedette. Vos ya, soy una bravísima. Por supuesto, sos bravísima. ¿Están poli, willy? Poli, willy. Con la cumbia venimos a pleno. ¿Te gusta la cumbia? ¿Venimos acá? ¿Sos cumbianchera? Sí, yo soy re cumbianchera. Vengo acá con mujeres fantasías. La primera pasada fui vedette, hoy puedo ser cumbianchera, así que estoy soñada. Una modelo así, nivelazo, que baile cumbia, me encanta. Los voy a sorprendernos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Vine con mi guardaespaldas, soy Ricardo, mirá. ¿Te gusta bailar al adagio? Sí, me encanta. La verdad que es súper romántico, un ritmo súper lindo. Se lo dedicamos a Grace, que tuvo una fantasía con un guardaespaldas de Ricky, así iba dedicado a todo. Me gustaría saber qué es lo que te dice Koki, así tan sensual. Son cosas que quedan en la intimidad entre Koki y Má. Lo único que puedo decir es que son cosas muy sensuales, muy lindas, muy tiernas, muy dulces, muy románticas. Que nunca una mujer me dijo en el oído. Yo creo que Koki igualmente, siendo cordobesa y todo, no te dice. ¿Perdón? ¿Cómo va a estar? ¿Pero qué te dijo, Marcelo? Este oído va a escuchar cualquier cosa. Esto es por decir boludo en Twitter. Si llega a meter Tinelli la 18 pareja, escuchame, prepara algo fuerte. Desnuda el caño va a ir, porque las parejas van a entrar todas hoy. Así me vas a las 4 de la mañana de acá. Me sacas a Nardi en camilla. Te lo pido, por favor. Yo dije a la gente de Twitter que me decían Paulita Chávez con ese, porque estoy aprendiendo a usar Twitter. Y dije, si Marcelo, y yo voy a dar algo fuerte para el caño. Perfecto, muy bien. Bueno, se la ve mucho más solida. ¿De novia no, no? No, no. Sí, yo soy de novia. Perfecto. ¿Casi de novia o qué está? ¿Con algo no? ¿En vista no? No, chino. Ay, chico, por favor. Muy bien. Mucho desparpajo natural. Vos pose también, decíle. Yo me muestro muy natural siempre. Pasa que a veces ese natural me hace excitar. No, pero tenés carisma, gorda. Hay gente que se para ahí y no puede hilar una frase y no era conocida. No, no entiendo a Celeste Muriega. Pero Celeste Muriega, al lado tuyo, es la mole haciendo previa. Es impresionante. Y estuviste muy bien cuando presentaste a tu papá. Ay, yo me doy cuenta que es solo. Al final era todo culpa tuya lo de tu papá. Todo culpa tuya, pobre, pobre. Nos tenemos que ir ya. Ya, terminamos. A parte igual, termina el programa. No, ya está. No, no.